Y la mano viene arriba haciendo palmas, palmas Hoy amanecí con ganas de enviarte Tengo lo que te gusta y pagar a regalarte Te hice esta canción que es para recordarme Esto es una excusa para declararme Hoy quiero decirte y voy a adelantarme Que mi corazón yo quiero regalarte A los catorce de febrero en verte mis flores En detalles pero verdores Y no te olvides de mi nombre Quiero regalarte un pacto de mi parte Para que tú nunca pienses en dejarme Y mi corazón deshudo en regarte Quiero regalarte mi mejor sonrisa Pues un día lloras, tienes mi alegría Y te sientas siempre protegida, niña Y los catorce de febrero en verte mis flores Tienes detalles pero valores Y no te olvides de mi nombre Te regalo mi amor en mi beso, te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria Eh, 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 eh Quiero regalarte mi amor en mi amor Y te regalo mi amor en mi locura, te regalo mi amor Te regalo mi amor en mi beso, te regalo mi mundo, mi horizonte, mi horizonte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que sea común, te regalo mi mamá, mi locura Te daré todo lo que me digas, yo por ti daré mi vida Para terminar yo quiero regalarte, esta es mi intención que esto es importante Desde que te vi yo quise, niña, enamorarte Te regalo mi amor y mi desorden, te regalo mi norte, mi amor y mi sabor De mi filosofía, de mi historia, de mi memoria Te regalo mi amor que sea común, te regalo mi mamá, mi locura Te daré todo lo que me digas, yo por ti daré mi vida Te daré todo lo que me digas, yo por ti daré mi vida Te daré todo lo que me digas, yo por ti daré mi vida Te daré todo lo que me digas, yo por ti daré mi vida